Estaca de elementos como la nueva casa rayada, nuestro escudo y una estampa que por más de un centenar de veces los rayados pudimos atestiguar. Cada vez que Humberto el Chupete Suazo hacía un gol, lo celebraba con el inolvidable festejo del ídolo chileno. Todo esto al pie del cerro de la silla. Gracias Chupete, siempre es Suazo. ¡Chileno, chileno, 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 chileno! Ahora vamos a invitar a su familia y Humberto para que hagan una vuelta olímpica para que nuestra afición pueda despedirlo como se merece. ¡Chileno, chileno, 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 chileno! ¡Chileno, chileno, 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 chileno!